ScriptKateDateDif2 Esta macro calcula la diferencia entre dos fechas, pasadas como parámetros, que devuelve la cantidad de días, meses y años. El resultado se devuelve en una estructura de matriz, donde el índice 0 tiene la cantidad de días, el 1 tiene la cantidad en meses y el 2 la cantidad en años. Acá podemos observar los parámetros de fecha 1 que puede ser fecha, valor o variable, el formato, fecha 2 también fecha, valor o variable, su formato y un opcional, en este caso 1 para no considerar el día inicial y 2 para considerarlo. Veamos el ejemplo. Diferencia va a ser igual a ScriptKateDateDif2, la fecha 1, su formato, fecha 2, su formato y en este caso estoy colocándole 1 para que no considere el día inicial. Tengo un campo, DifDías, y le voy a asignar el nombre del campo, en este caso diferencia, con su matriz 0 para colocar los días, matriz 1, meses y matriz 2, sería los años. De la misma forma podemos ver el ejemplo 2, solo que utilizamos la opción 2 para considerar el día inicial. En este caso nos daría 21 días, 11 meses, 3 años, entre el 1 de mayo del 2000 al 21 de abril del 2004. Acá puedes observar el alcance de esta macro en los aplicativos y en los eventos, recuerda que esto siempre lo puedes ver en la ayuda de ScriptKateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDateDate Acá veré los campos, tengo fecha 1 y ya le estoy asignando definido 1 de enero del 2020 en formato día, mes y año. Y la fecha 2 también tengo definida la fecha 31 de diciembre del 2020 en día, mes y año. Y observa que hay tres etiquetas para el día, mes y año. Ahora bien, en el evento onValidate, recuérdate que este evento onValidate ocurre cuando doy un clic en el botón ok, que en este caso lo he renombrado a calcular. Ahora veremos cómo realizar este ejemplo. Voy a colocar un campo que se llame resultado. Este resultado va a ser igual a la macro scriptKateDate, control barra espaciadora, sería div2. Y colocaremos las fechas, para el caso fecha 1, el campo fecha 1, en el formato día, mes y año. Voy a copiarlo. Y fecha 2 en el mismo formato. Y acá, en la opción le colocaré 2, para que considere el día inicial. Ok, recuérdate que esta macro lo que nos devuelve es una matriz, o un array. Para el caso, voy a ponerle al primer campo día, el campo resultado. Y en la posición 0, que sería para los días. Voy a duplicar. Para el caso del mes, sería siempre el mismo campo, en la ubicación 1. Y para el caso del año, que le colocamos año, va a ser la posición 2. Ya con esto, estamos indicándole que, con scriptKateDateDif2, vamos a obtener el diferencial de día, mes y año, entre estas dos fechas. Y que considere el día inicial. Ejecuto. Veamos el control, le doy calcular. Y si te das cuenta, la diferencia es un año completo, porque es del primero al 31, tomando en consideración el primero de enero. Le voy a colocar, que no considere el día actual, y veamos la diferencia. Ejecuto. Y ahora, como no está considerando la fecha inicial, está indicando que son 30 días de diferencia y 11 meses. Acá cambiaré la fecha al 2025, le doy calcular, y acá me indica que son 5 años de diferencia, 11 meses y 30 días. Es de esta forma que funciona la macro scriptKateDateDif2. Nos vemos en el próximo video y éxitos en tu desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!